Hola queridos amigos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien. Bueno, sin duda una noticia que ha conmovido al mundo entero. Ha muerto Diego Armando Maradona. Sí, así como suena, es raro decirlo, es raro escucharlo. Creo que a todos en algún momento se nos hizo un nudo en la garganta cuando escuchamos la noticia. Yo nunca he sido un maradoniano. Él por su amor a los colores de boca y yo por mi amor a los colores de River. Creo que a muchos de los hinchas de River nos pasa lo mismo. Sin embargo, cuando él jugaba y se ponía la celeste y blanca, esta celeste y blanca, nos hacía emocionar a todos. Yo era chico cuando viví en 1986. Realmente fue una locura. Pero sería hablar más de lo que todos saben, de lo que todos han visto. Y yo no voy a hablar de su vida personal. Todos tenemos errores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este video es cortito nada más. Es porque hoy el fútbol mundial está de luto. Hoy el fútbol, parte del fútbol, se ha ido con Diego Armando Maradona. Después podemos estar de acuerdo o no en su forma de vivir, en su forma de sentir, en su forma de amar otros colores. Que no sean los que nosotros amamos. Pero sin duda es un día que quedará marcado. Todos recordaremos qué estábamos haciendo en nuestra vida el día que el corazón le dijo basta a Diego Armando Maradona. Me quedará en mis retinas los mundiales que tuve la posibilidad de observar desde mi casa, como siempre. La posibilidad de ver y disfrutar a un gran jugador. Un tipo fuera de serie, un tipo de otro planeta. Verlo en el 86, verlo en el 90, verlo en el 94, en esos mundiales que seguramente serán inolvidables. Hoy se va a hablar mucho de este tema. Yo no me voy a hacer más extenso. Simplemente decir que hoy es un día realmente triste para todo el fútbol. La pelota, la pelota hoy está llorando. La pelota, hoy a la pelota se le caen muchas lágrimas. Porque como futbolista, Diego Armando Maradona la trató mejor que a nadie. Simplemente recordarlo como lo que fue como futbolista, su vida personal, me importa muy poco. Su ser hincha por otros colores, me importa muy poco. Hoy solo quiero recordarlo con la pelota en el pie, con la celeste y blanca puesta. Y entregándonos tantas alegrías a los argentinos. Que en paz descanse, Diego Armando Maradona. Gracias. Gracias.